Hola amigos, bienvenidos a la parte número 6 de los minijuegos de planta vs zombies Vamos a ver, vamos a probar este, a ver que tal está, ya pasamos, este que me costó un poco entenderlo Pero la hicimos, la hicimos, vamos a ver, invisibles, vamos a ver de que choquedado, de que babosada se trata No creo que sea tan complicado de pasar, van a ser invisibles Oh vaya, estos minijuegos así me gustan, así me gustan, adoro estos minijuegos, pero vamos a ver La pregunta es, ¿cómo voy a saber dónde viene si son invisibles? Por la madres, por eso me han dado esto, ah ya vení, ya vení, ahorita no es necesario, oh rayos, oh rayos Me está asustando, me está asustando ya Necesito poner algo aquí, por favor, por favor, ahí está Este, esto lo voy a poner aquí Vamos Deme algo productivo, este, vamos a ponerlo aquí, sí, aquí Esto lo vamos a ocupar de emergencia, eh, cuando ya vemos a la, a la segunda ¿Cómo se le dice esto? A la oleada, ya, cuando, cuando salga la oleada Ah, hacia aquí Defendamos nuestra plantita ¿Y qué onda con el agua, eh? No me van a dar hojitas para poner Vamos Ahí está Me escuchó el juego, me escucho Ahí, ahí, ahí Aquí Correcto Va, ya tenemos, solo nos falta una línea de, en la piscina Monedita, monedita, eso O sea, tenemos bien protegido Así tiene que ser, eh Esto lo vamos a ocupar de emergencia No, no, esto lo, esto lo vamos a guardar Nos tienen que dar esa planta para poder Nos tienen que dar la base, la base No, no, no sirve de nada Vamos Querido juego, necesito la base La base, Onegai La base Ahí está Al fin Oh, a tiempo A tiempo, a tiempo Vamos a ocupar esto Ya Solo uno Vamos a ocupar el otro aquí Va O solo dos me van a dar Oh rayos, la cagué La cagué, wey La cagué, la cagué Ah, no, pues no Olvídanos Olvídanos lo que dije Olvídanos Vamos Otras plantitas Hojas, hojas Eh, bueno Se fue a la chingada Vamos Vamos Que no nos intimiden Estos amiguitos Estos que están invisibles Oh, no No No, 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 no Ah, pues no Me chivió, me chivió Pensé que aquí Pensé que ya iba por acá Vaya que sí Ah, aquí está Va Oh, ya me siento más seguro Más seguro Perfecto Perfecto Ya vamos a completar La segunda línea de los de tierra Muérase Muérase Puedo mover las cartas No, pues no Bueno, ya vamos a la primera oleada Ya estamos preparados Va, así Así vamos a proteger Eso Eso me gusta Solo esta planta que está en mal lugar Oh, rayos Oh, rayos Oh, rayos Aquí tengo esto Aquí tengo esto No se aflijan, amigos Tengo esto también Ja, ja, ja Soy malo Ay, pero que raro Que extraño eso No, o sea Tiré este Y Solo Solo estaba este Y otro más Parece Desde aquí Me iban a salir Un chingasal Pero no Otra más aquí Necesito Así voy a estar bien Resguardado ya Ajá Ya venías por acá Necesito la hojita Por favor Ayúdeme un poquito Por favor Bueno, pongámosla aquí Ya que no aparece la hojita Pero la vamos a guardar Oh, no, rayos Rayos ¿Dónde vienes? Mátenlo Mátenlo No, no vaya a ser Cálmese Cálmese Cálme sus hormonas Eso No son contrincantes Para mí Ya Ya tengo la artillería Para ti Maldito Vale Aplástelo Para él Exacto Esa es la artillería Pesada Este Este me ha ayudado Bastante En todo En toda la aventura Me ha ayudado Bastante Sí Vale Si ya tenemos Todo ordenadito Todo bien parejito Así nos gusta La El orden El orden Bien ordenadito Vale Aquí está Otra más Yeah Esta vamos a poner Y ahí viene Ese sujeto Que a ver Qué piensa Sí Correcto Ay No Eso 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 Me cae mal Me cae Re mal Oh rayos No Cálmense No Rayos Ahí está Eso Ya iba lejos Más que me aplastó Mi plantita Ya cálmense Oh rayos No Se oye mal Se oye mal Mátenlo Mátenlo Donde quiera que esté Uh También muere Lo mataste Lo mataste Ahí está Yo sé que ahí está Eso Me llega su actitud Amigos Saben Cómo controlar La situación Oh Miércoles Menos mal Que puse Esa protección Para todos Matadlos Matadlos A todos Tome Congelación Eso Me dieron otra Pero me preocupan Más esos Esos Delfines No Por lo menos Comete esa planta Pero no te comas La base Creo que hemos ganado Amigos Ganamos No nos pudieron ganar Esos malditos Zombies Así que Muéranse Muéranse Solo faltan Estos dos Creo O tres No sé cuántos hay No veo nada Ni madres Correcto Se fue Era uno Del cono Tratando de Refrescarse Un poco En la piscina Ya 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 Quiero ganar La competencia El trofeo Deme El trofeo Deme El trofeo El trofeo Ahí está Yeah Me gusta Me gusta Me gusta Ha desbloqueado Un minijuego No te creo No te creo Ahí está Parece que es la parte Número dos De esto Ay Dios O no sé Qué chingado sea Y bueno Hasta aquí termina La parte número seis De los minijuegos De planta Versus Zombies Así que Nos veremos En otro video Más De este juego Nos vemos Adiós Amigos Suscríbanse